Estoy muy cansado Ya me cansé El tiempo no pasa en vano Y lo que antes usábamos en la vida diaria Ahora es obsoleto Ejemplo de esto son los cassettes El programa de Chabelo Y votar por el PRI antes del 2000 Ningún producto se salva de esta catástrofe Ni siquiera la televisión Que ha sido desplazada por el internet Larga vida al rey La población presta cada vez menos atención A la tele abierta Las televisoras Ni siquiera reciclando todos sus éxitos del pasado Han podido recuperar el terreno perdido Si vivimos en la época digital Entonces la televisión También debe de transformarse en digital Para dejar de ser anticuada Para las nuevas generaciones Televisa apostó por esta medida Para poder seguir adoctrinando al pueblo mexicano Con su programación mediocre y basura A ese sujeto le pegaron con un coco Y así fue como nació el famosísimo Blim El Netflix mexicano Bueno, más bien Netflix a la televisa Donde podemos encontrar un vasto repertorio Lleno de calidad y cultura ¿Es real que pretendan que la gente Contrata ese servicio para seguir consumiendo Sus productos basura? ¿No basta lo que ofrece la televisión abierta? ¿Ahora quieren que paguemos por ello? Las televisoras mexicanas Atraviesan una crisis financiera muy fuerte Ya sea por la era digital O por el contenido disponible en internet Pero no solo es eso Hay mucho más detrás de ello Desde que su producto número uno Llegó a la presidencia de México Televisa ha perdido rating Y su credibilidad no es igual que antes La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos Pero ni modo El fútbol, las novelas, las falsas noticias Y la publicidad basura Han cansado a gran parte de los mexicanos Que optan por otros medios de entretenimiento e información Blim es una medida desesperada para recuperar rating y dinero Para que sigamos consumiendo sus productos vacíos Y que solamente fomenta la ignorancia Para seguir evadiendo nuestra realidad y problemas Con comedias y programas de entretenimiento Y olvidar la crisis de un país que se encuentra en el hoyo Comadre, ¿ya se enteró que Televisa va a sacar eso del Blim? ¿Y eso qué es tú? Pues la tele por el internet ¿Significa que ya vamos a poder ver a la gaviota y al William Levis cuando queramos? ¡Sí! ¡Por fin se nos cumplió el milagrito! Sigamos creyendo que la vida es como las telenovelas Donde la pobre gimadora puede llegar a ser primera dama de México Esperen, eso sí pasó ¿El cinismo en su máximo esplendor? ¿Pretenden que paguemos por sus programas? ¿No es suficiente que paguemos el sueldo de su pareja estelar en los pinos y compañía? Hay que cortar con el círculo vicioso del conformismo Que le ha dado tanto poder a las televisoras Porque la vida no solo es trabajar, pagar impuestos y llorar con la roja de Guadalupe Televisa no será para siempre Bueno, esperemos Pues también tienen fecha de caducidad Hasta la vista, baby Necesitamos programas de calidad que ofrezcan educación, cultura y reflexión Será entonces cuando México deje de estar ciego Es nuestra decisión si queremos seguir siendo títeres de Televisa y TV Azteca Señoras y señores, les doy la bienvenida Este es el país de las maravillas Gracias 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 Gracias